¿Cómo decidí entrar Néstor? Pues fue un poco un cúmulo de casualidades. Yo conocía esta casa desde cuando estaba en estado semi-ruinoso, muchos años viniendo a este sitio, y el sitio para mí tenía algo especial. Me sentía bien aquí. Restaurando la casa y con el tiempo decidí dejar la industria en la que estaba y venir aquí. Siempre he tenido... me ha gustado el campo, pero no pensaba que hasta este extremo me iba a meter a intentar vivir de ello. Y fue un reto y luego me pusieron un poco también... veía que había una serie de dificultades y demás legales y cosas que me dieron como más fuerza para ver por qué no, e intentar luchar contra esas trabas y eso también me animó. Y bueno, fue un poco un cambio de vida bastante radical. venir de la industria, un poco el camino inverso de lo que hacían los que vivían aquí. Se fueron del campo a la industria, la casa se quedó vacía y yo hice un poco el camino a la inversa para ver si es posible vivir del campo dignamente. Es posible, pero no es fácil. El vino es un poco el resultado, es una aventura, yo no vengo de una familia de viñoranes, ni tampoco... no tengo tradición familiar. Ni tampoco en el sitio este había nadie plantado viñas. Sí teníamos una parra aquí en la fachada de la casa, una vieja parra. Y fue un poco... viendo esa parra y con un comentario que me hizo mi padre en su día y tal, bueno, pues decidí probar, probar si era posible plantar viña y que se diera aquí la viña. Y todo el mundo me decía que estaba loco por la altura, por lo que hemos comentado, estamos a 470 metros. Pero bueno, fue un poco la aventura de probar. Y también a la vez que entraba a probar, quise probar en ecológico porque no quería envenenar unos terrenos que estaban vírgenes aquí durante tantos años. Y no quería ser yo el primero en contaminar. Entonces decidí hacer la prueba ya al 100%. Y el resultado pues es este vino que hacemos, que no tiene un trabajo... Trabajo en la viña, sí, para conseguir una fruta de buena calidad, poca producción, pero... y en la bodega, pues es mínima intervención. Es el resultado pues de un esfuerzo y el resultado de un vino que... sencillo, sencillo y honesto. No. 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 Gracias.